Comienza el villagueo, suena el rap pa' pam pam Si te portas mal te voy a dar pam pam Tú abusas con ese remeneo Va a tumbar la casa, se nota que eres una amenaza Te llamas la máquina del baile cuando tú lo mueves sola Pero la pieza cuando te me pego tú sabes quién la controla Esto es un elevador, llegamos al piso por relajo Jocamos arriba, pero si aprieta el botón le das pa' abajo Lijuela, su falda me modela, eh Ella le gusta por letra y que le dé su racata Con candela, hoy se ganó su pela, eh Si la nena se porta mal, yo la voy a disciplinar Con el látigo a la pared, ella me pide más castigo de placer Gritiendo me está como el ácido con la piel Se apaga las luces, tiran el ritmo, sigue bailando todo el mundo Comienza el villagueo, suena el rap pa' pam pam Si te porta mal, te voy a dar pam pam, tú abusas con ese remeneo Va a tumbar la casa, se nota que eres una amenaza Comienza el villagueo, suena el rap pa' pam pam Si te porta mal, te voy a dar pam pam, tú abusas con ese remeneo Va a tumbar la casa, se nota que eres una amenaza Comienza el juego, mueve tu cuerpo, del agua al lado Persigue el tiempo, que esto no pare Ven dame de eso, te lo pongo rápido Perdona todo el parido en el sandungueo Yo pichea, pichea, pero te la padeo La rabia sube, sube, sube la zona el perreo Parece jardín, lo calle ratilleo Hoy te voy a azotar con el látigo a la pared Ella me pide más castigo de placer Gritiendo me está como el ácido con la piel Se apaga las luces, tiran el ritmo, sigue bailando todo el mundo Comienza el villagueo, suena el rap pa' pam pam Si te porta mal, te voy a dar pam pam, tú abusas con ese remeneo Va a tumbar la casa, se nota que eres una amenaza Dale stop, pa' que, zumba mami, suéltate Comienza el villagueo, suena el rap pa' pam pam Si te porta mal, te voy a dar pam pam, tú abusas con ese remeneo Va a tumbar la casa, se nota que eres una amenaza Gol Edition Musicólogos, manes Los mejores productores Están con los mejores exponentes Gol Edition